cordial saludo para todos toditos todos invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales desde el sector de los 12 apóstoles entre melbourne y adelaín lógicamente en la ruta oceánica de esta franja hermosa linda que estamos haciendo este recorrido pues nos detuvimos un tiempo prudente para ver el partido de américa 1 deportes tolima 0 y hay muchas cosas para analizar porque américa hoy por hoy goza de muy buena salud en lo que es el puntaje ya están los primeros lugares de la tabla de posiciones a mente que le faltan partidos para colocarse al día y ha tomado el bello horizonte el estadio de villavicencio pues como una casa no tanto neutral con buena asistencia de público en los dos partidos y ante todo saldo de seis puntos o sea que la tiene inexpugnable la casa de los llaneros para américa lógicamente obtener resultado positivo lo otro en el contexto global mérito total para américa lo hizo bien en ese contexto es cierto américa no es ese equipo de las tres primeras fechas punzante atrevido eléctrico explosivo de mucha velocidad de mucha contundencia equipo que nos ha agradado todo ahora se volvió un equipo más calculador con la estructura que quiere el profesor polilla da silva de una priorizar desde el arquero el sector defensivo todo seguro y controlar el juego porque en la primera parte es cierto que cuando lo dominaba el deporte esto lima en dominar en un comillas es un decir américa aparece ese gol de jugadores que son desequilibrantes en un pase exquisito dejarlo ribera a cristian barrios y me detengo ahí volvemos al tema esa américa cristian dependiente barrios dependiente o sencillamente es un nombre que es tan ofensivo que aparece en los momentos vitales marca gol o asistencia o pase gol y eso pasa con cristian que es el nombre más importante del juego y la figura del juego desde ya para este juego este partido que gana américa frente al deportes tolima que nos sorprendió hoy no no fue el equipo de otro lado el equipo que vimos competitivo el equipo fuerte no y en esa primera parte los los referenciados nos dejan en deuda ese juego porque el partido por momentos se viene a menos pero américa se va al camino ganando ya en la segunda parte aparece una américa dominante con una idea de juego en lo táctico en lo estratégico lo domina lo administra bien y el deporte es tolima solamente le queda que medias distancias es que mire el gol de américa fue en el minuto casi 33 el gol de el conjunto de barrios y en la segunda parte américa lo tiene lo tiene barrios lo tiene ya pipe gómez que dentro del terreno del juego porque aparece jason palacio por candelo aparece pipe gómez por adrián ramos y ya son escobar por alexis zapata más adelante casi terminando el juego ingresó ever valencia por cristian barrios pero lo que quiero referenciar también es ya hay cuatro lesionados por problemas musculares américa será por el caso de que no están actuando con se que continuamente quiero decir hay mucho espacio mucho laxo de tiempo entre partido y partido en que américa está despegando y por eso las lesiones pero ya llevamos cuatro que pues empiezan a preocuparle me imagino el departamento médico del cuerpo técnico del conjunto de escarlata lo ganó bien reitero la figura cristian barrios en el podio tiene que estar harold rivera lo está haciendo muy bien como volante interior o como de doble pivote también que lo se compone está con franco leyes que hizo un buen partido hace un verdadero equilibrio el conjunto de américa con el argentino dentro del terreno de juego por ahora américa de goza de muy buena salud reitero en puntaje en campaña en localidad neutral pero que se convierte lógicamente en es explotar la como local y lo otro es que ya en la idea de juego américa está ganando partidos que le dan para meterse pronto a los cuadrangulares finales y lo otro es que ya empieza a tener administración del juego apoderarse el humo del mismo no tan dominante como reitero en las primeras fechas pero si al menos para darle tranquilidad a su hinchada y ganar los mismos que la pasen bien que la pasen bien Gracias.